¿Cuáles son los problemas que se enfrenta Podemos? Los problemas vienen dados en buena medida por un calendario electoral imposible que ha llevado a parar una cierta dinámica de los movimientos sociales que participan en esta iniciativa para privilegiar una dinámica más institucional más vinculada a las encuestas y yo creo que en última instancia eso es lo que explica muchas de las limitaciones o de los desafíos a los que se enfrentan Habría que preguntárselo a Podemos a los que han hecho esas declaraciones Mi opinión es que la propuesta de convergencia que se ha hecho hasta cierto punto se basaba en una sobrevaloración de la fuerza de los movimientos sociales en España que yo creo que es muy limitada Yo hasta cierto punto respeto esas reservas que se tienen desde Podemos respecto a que eso vaya a incrementar la capacidad electoral de la apuesta de Podemos No estoy seguro por el caso pero ya digo, yo creo que habría que preguntárselo a Podemos Sí, es un intento de construir una plataforma y yo creo que es una apuesta interesante personalmente me parece bien y digno de ser considerado Yo creo que con lo que soy crítico es con la idea de que esa plataforma supone algo muchísimo más amplio que Podemos y que responde a un desbordamiento de lo que es Podemos desde movimientos sociales masivos No es verdad, eso no es verdad sencillamente Es una parte de la izquierda importante con una tradición muy significativa pero no es un desbordamiento de Podemos desde grandes masas populares Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Yo creo que esa apuesta del populismo de izquierdas de reproducir los efectos de las políticas de clase sin contar con la clase social yo creo que está condenada al fracaso o sea, no se puede sería muy cómodo que fuera así pero yo creo que no funciona Yo creo que el intento de trasladar esa estrategia al Estado español tenía que ver de nuevo con una realidad que es la del fracaso de los partidos de clase en España la del fracaso de los sindicatos en España y la de la no existencia de una alternativa Yo no creo que la alternativa populista tenga opciones de éxito pero entiendo el sentido con el que se planteó y no estoy de acuerdo como a veces se dice en que fuera una apuesta meramente electoralista yo creo que tenía una cierta lógica A mí me parece que ya estamos viendo las limitaciones porque enseguida ha aparecido alguien que juega a ese juego mejor todavía que Podemos que es Ciudadanos enseguida se desmonta esa estrategia Yo creo que sin organizaciones de clases sin sindicatos, sin movimientos sociales sólidos no consigo como se puede plantear una alternativa emancipatoria Existe una ventana de oportunidad desde el 15M que yo creo que es innegable Ahora bien, traducir esa efervescencia no solo en una presencia institucional que yo solo veo verosímil eso no me parece difícil sino en un proyecto de cambio social a medio plazo eso es francamente difícil Ahora, que sea difícil es una excelente noticia porque hace 10 años era imposible así que que sea difícil o muy difícil es un paso gigantesco Yo creo que el Estado español ya ha cambiado hablamos por completo Se nota incluso en los procesos independentistas en cómo se tratan desde el Estado español se tratan con menos agresividad con rechazo sin duda pero con menos agresividad se habla de los procesos económicos de otra manera Yo creo que las cosas han cambiado desde el 15M las cosas han cambiado mucho y por qué no van a seguir cambiando ¿Por qué no? Gracias por ver el video